Rafa Nauta, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, qué gusto saludarte en otro video de martes más. El video del día de hoy va a tocar dos preguntas cruciales. ¿Por qué tropiezas siempre con la misma piedra? Y ¿por qué te enamoras siempre de la persona que te hará daño? Pero antes de comenzar a responder estas preguntas, quiero recordarte por favor que le des me gusta al video, lo compartas en tus redes sociales y compartas el canal. Si eres un Rafa Nauta nuevo, no te cuesta nada suscribirte y activar tu campanita que con eso me ayudas mucho para que la información que estamos haciendo aquí alcance a las personas que la necesitan. Entonces Rafa Nauta te encargo de esos dos detalles al mismo tiempo que me gustaría recordarte que me sigas en mis otras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook. Finalmente se trata de hacer comunidad y de ir saturando de buena información las redes, ¿no? Información útil, información funcional, información que te ayude a ti a hacer análisis, a procesar la información, a tener nuevas herramientas y poderte mover y construirte una vida como la que deseas. Pero bien, entonces habiendo hecho los comerciales propios, te recuerdo por último que si deseas tomar terapia en línea conmigo, me escribas a mi correo electrónico y con todo gusto te daré la información pertinente. ¿Por qué siempre, 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 siempre parece que estamos escogiendo a las personas cortadas por las mismas tijeras? ¿Por qué tropezamos una y otra vez con el mismo problema aunque sean diferentes relaciones? ¿Por qué tropezamos con la misma piedra aunque sean otros rostros? ¿Por qué escoges a quien escoges para que te guste, para relacionarte, para generar una intimidad cuando ese tipo de persona comúnmente acaba lastimándote? Te podría decir que por falta de conciencia, ¿verdad? No has trabajado en darte cuenta desde dónde estás eligiendo a la persona, qué huecos y vacíos estás tratando de saciar y por qué. Pero lo más importante es, ¿en qué momento de tu vida decidiste que tenías que seguir saliendo con las personas y tenías que seguirte entregando en las relaciones de la misma manera? Piénsalo así, si te encuentras con la misma piedra en el camino y la sigues pateando y te sigues tropezando con ella, es porque sigues viendo para donde no debes. En lugar de ver al piso, estás viendo al cielo. Si te enamoras de un tipo de personalidad, de un tipo de persona, que lo que hace comúnmente es herirte, que ese tipo de personalidad comúnmente te lastima y repites este patrón de selección de pareja, de amistades, el problema no son los otros. A ver Rafa Nauta, ¿quién está eligiendo aventarse a conocer a una persona? ¿Quién está eligiendo en general intimidad? ¿Quién está eligiendo confiar? ¿Eres tú? Y desde donde tú estás eligiendo hacerlo, desde ahí es desde donde promueves o no que te lastimen. El problema que tenemos enfrente normalmente radica en que no sabemos ni tenemos una claridad en cuanto al límite que hay que poner a la relación, cómo manejar esa parte de hasta dónde podemos compenetrarnos con la pareja, de hasta dónde podemos confiar y debemos confiar en que el otro se va a comportar magnánimamente. Tú, Rafa Nauta, te has olvidado de la primera máxima, que es primero yo, después yo y al final yo. Si no cuido de mí, de poner límites, de establecer pautas, de tener muy claro qué es lo que sí busco y no busco y qué es lo que voy a permitir y no voy a permitir, no puedo pedirle al otro que venga y lo haga. Entonces claramente no importa a quién conozcas, no importa cuán diferente en un punto de origen sea, como tú eres quien no ha cambiado, automáticamente vas a promover que la relación caiga en ese mismo lugar. Tú vas a convertir esa relación en una piedra con la cual te vas a tropezar, porque tú no estás poniendo los puntos donde van. Ahora bien, si es cierto, si es cierto que en nuestro inconsciente tenemos programado un estilo de persona con la cual nos sentimos a gusto, adecuados, con ganas, con confianza, con la necesidad de estar. Si es cierto que tenemos preinstalado, vamos a decirlo así, ese estilo de personalidad con la que vamos a sincronizarnos y eso es en función de la experiencia de vida que has tenido, de cómo fueron contigo tus padres, tus abuelos, tus tíos, de cómo te enseñaron a relacionarte, de los valores, valores morales, valores personales, valores legales que te dieron y desde los cuales fomentaron tu personalidad. Si es cierto que en un nivel inconsciente tenemos ahí un estilacho de persona que preferimos. Por eso hay unas personas que se te hacen atractivas y otras que no. Tanto para ser amigos, como para ser pareja, como para ser colegas. ¿Estamos de acuerdo? Si no fuera así, con cualquier persona podrías relacionarte. Pero esa persona que tú eliges para comenzar a vincularte y generar una relación es porque en algún lugar desde el inconsciente se te hace atractiva. Y puede ser que el inconsciente te está vinculando con esa persona que te va a lastimar, ¿sí? Para que tú aprendas a poner límites. Te está poniendo otra vez la prueba enfrente para ver si ya entendiste, para ver si ya hiciste los cambios que tenías que hacer para defenderte. El inconsciente, su función es protegerte. Acuérdate que los seres humanos tenemos un instinto que va por encima de todos los demás y es el instinto de la autoconservación. Siempre vamos a luchar por salvarnos. Y en ese luchar por salvarnos, ahí muchas veces es donde repetimos la selección de la pareja. Algo se cayó. La selección de la pareja que no funciona, que no sirve, con la que no estamos compenetrándonos. Pero no es porque te quieras meter el pie. Es porque el inconsciente te está poniendo a prueba nuevamente. El inconsciente lo que quiere hacer es que demuestres que aprendiste de las veces anteriores y que ahora vas a aprender a decir no, no voy a permitir que me pases por encima. No, no voy a aceptar que me lastimes. No, no voy a aceptar que hagas bla. ¿Sí? Hasta Babayaga sabe que debe decir que no. ¿Tú lo estás aprendiendo, Rafa Nauta? ¿Tú estás aprendiendo a decir que no ante las cosas que verdaderamente te vulneran? Si te sigues repitiendo con otras personas y da la casualidad, si lo quieres poner así, de que de alguna manera mágica, mística y como si fuera una maldición, encuentras nuevamente ese abusador, ese maltratador, esa manipuladora, esa tóxica, esa persona que te va a herir, entonces quiero que entiendas algo. No es de otra persona la que te está hiriendo. No es de otra persona la que te está maltratando. Eres tú. Tú eres quien decide quedarse ahí. Tú eres quien decide estar a pesar de que deberías de moverte. Tú eres quien decide no moverse y crecer. Tu inconsciente te está poniendo la prueba. Te lo está poniendo enfrente. Pero quien decide decir, ¡Ay, bueno, pues qué tanto es tantito! Eres tú. Quien decide ceder una vez más, eres tú. Quien decide aceptar un mal modo, un abuso. Quien decide quedarse callado cuando ve algo incorrecto. Eres tú. Sí, es cierto. También te he dicho en otros videos que hay que luchar por reparar las relaciones. Hay que luchar por no ceder a la primera, por no caernos a la primera. Y sí, te lo sostengo. Pero para luchar por las relaciones, para arreglar las cosas, primero tienes que tener muy claro tus límites. Y lo que sí quieres y lo que no quieres y lo que ya no vas a volver a permitir. De ahí viene el hablar con la pareja, negociar con la pareja, poner límites en la relación y comenzar a construir. Porque también, muchas de las veces, cuando nosotros nos quejamos de que nos agreden, es porque de alguna manera nosotros damos pie a ello o hasta provocamos esa situación. Entonces, Rafa Nauta, ¿de qué se trata? Tú eres quien se lleva la piedra, la tira enfrente y se vuelve a tropezar. Y la vuelves a tirar enfrente y te vuelves a tropezar. Hasta que decidas mirar al piso y brincarla. Hasta que decidas ya no más. Pero quien se lastima, acuérdate de lo que te estoy diciendo. No te lastiman los otros, te lastimas tú por quedarte ahí, por seguir permitiendo, por seguir eligiendo aquello que te hace daño. Si ya no quieres más, retírate, termina, aléjate. Si es algo, vamos a decir formal, si estás casado, casada y demás, tal vez puedes intentar terapia de pareja. Puedes hablar con tu pareja. Pero si ya no tienes remedio, tienes que dar el paso, moverte. Porque mientras tú te sigas quedando ahí, bajo el pretexto que tú quieras, te sigues vulnerando. Y quien se daña, eres tú. Rafa Nauta, sin más por el momento, te recuerdo que te veo en el en vivo del jueves, a las 21 horas, horario de Ciudad de México. Y este jueves vamos a hablar, mucho de este mismo tema, pero desde la visión de los apegos. Entonces, espero que te conectes, te recuerdo, como siempre activa tu campanita, suscríbete, y estate pendiente del contenido que vamos subiendo. Este domingo 28 de febrero, vamos a revisar junto con Ruth, la película de Soul de Disney, la última película de Disney Pixar. Soul la vamos a revisar este domingo. Si te interesa tomar terapia en línea conmigo, por favor, escriba mi correo electrónico, y con todo gusto, te daré informes. Bueno, Rafa Nauta, habiendo visto y dicho todo lo que se ha visto y se ha dicho el día de hoy, te recuerdo, si no te mueves, te mueres. ¿Te sigues tropezando con la misma piedra? Porque tú así lo eliges. ¿Sigues relacionándote con maltratadores, abusadoras, personas que te hacen daño? Porque tú eres quien lo permite, y tú eres quien los elige, y tú eres quien se queda ahí. El día que digas ya no más, y te digas ya no más, y te dispongas a hacer los ajustes y los cambios pertinentes. Ese día, ese día, Rafa Nauta, vas a comenzar a vivir en plenitud. Ahí te queda tu tarea. Cuídate mucho, nos estamos viendo. Espero te conectes el jueves. Hasta luego. Gracias.